Hay que ver que después de los resultados también la configuración del poder dentro de los partidos, sobre todo los que no pasaron a segunda ronda, cambia. Entonces hay que tener esas lecturas y hay que abrir esos canales con los diferentes sectores de los diferentes partidos. Hay que valorar que el PAC en este momento como partido de agrupación política es el PAC que llevamos adelante las personas que estamos acá y lideradas por mi persona. De mi caso yo he mantenido una posición de profundo respeto por los partidos, incluso en la misma campaña yo decía que había que hacerlo de tal forma anticipando este escenario, anticipando un escenario donde unos y otros íbamos a necesitarnos, no tanto en función de una elección sino en función de gobernar. En relación al tema de los privados de libertad que creo que es importante, insisto en la materia y es importante para la educación ciudadana de que hay una separación de poderes, de que el poder judicial y son los jueces que instruyen la pena, son los que determinan ese tipo de paso de régimen institucional a régimen semi-institucional. Y es un juez de la república el que corresponde hacer eso, no al poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo que corresponde hacer es o los dictámenes de opiniones criminológicas o ya efectivamente acatar la disposición del judicial en esta materia. En primera instancia decir que es los contactos que estamos teniendo con agrupaciones y con el sector de la sociedad civil es algo que hemos iniciado y como digo una vez pasado el evento electoral las voces de quienes fueron candidatos cambian dentro de la configuración de poder de sus agrupaciones. Entonces hay que verlo en un panorama más amplio, porque a la larga, y eso es muy importante, las elecciones no las deciden las cúpulas, las elecciones dichosamente las siguen decidiendo las personas, la gente, la gente en su voluntad, en su voluntad individual, en su fuera individual. Pero hay que ver eso en ese ámbito y en el ámbito también nuestro que nos preocupa positivamente de construir gobernabilidad a un país. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y en relación a la declaración en general, las declaraciones de don Fabricio, pues yo no entraría a calificarlas. Nosotros hemos hecho nuestro mensaje y lo mantenemos que es un mensaje de amor, de amor patrio, de amor por las familias y de respeto, y de respeto y dignidad a todas las familias. Eso lo mantenemos y por eso estamos también aquí en Esto por Costa Rica. Es un mensaje profundo de amor por todas las familias, la diversidad y por todas las personas que constituyen este maravilloso país.